Pues nada, ya hemos hecho la última entrega, y ahora ya para casita, son las 3.24, miércoles 29 de marzo, 20 grados, y ya, este es sitio conocido, ya nos vamos a posicionar. Tengo de camino, pues, unos 45 minutos, en la batería tengo 22%, supongo que aguantará, y de memoria creo que también, me quedan 3 GB, creo. Aquí el semáforo rojo, lo pongo en pausa. Ahora, marcha, marcha, por aquí, dirección Barcelona, a buscar la salida para, igualada. Esta es la hora de estar despecado, la gente no había estado, pero bueno, es hora de quedar las puñas igual, no sé. Y ahora iremos a melar un club de pádel, a pedir información, y al mecánico, que ayer peleándome con un palete en el aeropuerto, le di un viaje a la pieza que agarra las puertas de la parte de abajo, a ver si ustedes pueden utilizar la misma pieza que me digan. Que bueno, ayer se fue muy divertido en el aeropuerto. Bueno, compañeros, te encuentras compañeros de oficio muy majos, que te dan consejos, no, esto lo tienen que hacer así, así, algo. Nada, bien, al final, lo solventamos bien el problema. Gracias. 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 se quedó el mayor susto de sus vidas y me acabo de decir que tengo más que dos y casi me lo llevo por delante me llevo un poco a la izquierda y a la izquierda y a la derecha y me golpeo la bisagra de la puerta que estuvo yo y se quedó con la tormenta del radiador y es la de este que no, otro también que... sin esta total también me llevo un momento que es peor de esos viejos de 20 años no sé me llevo una chocoteta al mío y yo nada yo se me estupeó el taxon y me llevo un poco a la chocoteta del taxon no he buscado que prácticamente nada arreglar el taxon y arreglar un poco para todo eso y así yo yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.